Bueno chicos estamos aquí de vuelta en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Strong 4 Y vamos a hacer otra vez otro torneo Porque es una serie de torneos y tengo que hacer torneos Porque la cosa va de eso, ¿vale? Bien Vamos a entrar con las configuraciones que hacemos siempre Uy, personajes aleatorios, como siempre, vamos Vale, ya está Y nos ha tocado con Konan Contra Sasuke Kiba Temari El Raikage Haku Otro Sasuke Y Shino Vale Konan hace... Konan es como Shino tío Konan es... Ah, he pulsado la, da igual Konan es como Shino, es... Buah, super difícil de... De hacer combates, espera Super difícil sobre todo, es que... Puff, no voy a poder Se me ha acabado el chakra Vale Vale ¿Por qué no le puedo esquivar? Vale, si le damos con eso... Bien, bueno Lo hemos dado Lo he hecho sin querer, vale, esta técnica Pero bueno Mientras le hayamos dado Ay no A esquivar, a esquivar Joder Es que no se pone ni de pie tío, no me jodas No me jodas Venga ya tío Se va a cagar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces loca? ¿Qué haces loca? ¿Pero qué haces? No se puede con este personaje Es que Es que ¿Qué me estás contando tío? Me niego a perder Me niego a perder Me niego a perder Os lo digo en serio Me estoy... Me niego Joder Mierda tío Es que nos va a reventar el culo Vale A ver si podemos Venga A ver si Si No hay No hay No hay No hay Venga Es que Es que Es que Es imposible No hay No hay Que Es De Lo voy a rematar con esta técnica. ¡Pero no! ¡Oh! ¡Qué cojones! Que no quiero... No quería matarlo así, tío. ¡Oh! Es que no quería matarlo así. ¡Qué rabia! Es que me está tomando los peores personajes. Creo que estoy subiendo... Subiendo... En los vídeos con los peores personajes, ¿sabes? Vale. Contra aquí, ¿va? Nunca nos toca en plan uno que sea... ¡Buah! ¡Viste súper bueno o algo así! ¡No! ¡Nunca! ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué grita Yakuza cuando se va corriendo? ¿Estás entendiendo eso o no lo entiendo? ¡Venga! ¡Qué puto amo soy yo! Creo que ya le estoy pillando el truco a Conan. Vale, ya... Más o menos le estoy pillando el truco a Conan. Es que es muy complicado este personaje, os lo juro. Que no me da. ¡Venga! Y me ha dado. Si se la ha esquivado. ¿Qué me estás contando? O sea, yo he visto el tronquito, ¿eh? Esquivando la técnica. ¿Qué me estás contando? Le está dando. Espérate. ¿Sé cómo darle fijo? ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Ya. Nos ha quitado un montón de vida, pero son las primeras partidas con un personaje. Es que es normal. Aunque sea el mejor del mundo en Naruto, voy a perder un par de partidas. No, es que ni siquiera he perdido, ¿sabes? Estoy ganando. Estoy ganando, bro. Para el nivel que tengo yo en Naruto, esto es una mierda. Os lo digo en serio. Y nos toca el final contra Sasuke, supongo. Y nos toca el final contra Sasuke, supongo. Sí. En realidad es totalmente aleatorio, ¿sabes? Sasuke no... No ganaría contra Haku. Porque cuando le ganó a Haku con esta edad es porque tenía la ayuda de Naruto. Espérate. No, no jodas. Vete a la mierda, niña. Joder. Ya está. Vale, nosotros tenemos todas y ahora está por la mitad de la primera. Nosotros tenemos las cuatro ya. Vale, ya está. Vamos a intentar darle siempre con el golpe de primera carga. No sé cómo se llama, tío. Este. Le he dado. Vale. Bien. Bien, ya nos lo ha quitado. ¿Qué ha sido eso, tío? Lo hemos dado toda la vez a la misma... Venga. Vamos a... ¿Pero qué? ¿Qué haces, niño? Niño, ¿sabes? Le estoy hablando de niño aún. Bien. Ahora sí. ¿No le hemos dado? Bien, le hemos dado. De chiripa, vale. Pero le hemos dado. ¿Esa era la final ya? Creo que se era la final. Es suficiente. Está muerto el niño, ¿sabes? Ahí en el suelo, tirado ahí. Empieza a salir la espuma por la boca. Ya es suficiente ahí. Ahí deciden el punto, ¿sabes? Del combate. Cuando empieza a echar espuma por la boca hay que parar. Y... Sí, era la final. Nos ponemos como vencedores. La primera vez que uso a Haku. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí por ahí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Como digo siempre. Suscribiros si no estáis. Dale me gusta si os ha gustado. No me gusta si no os ha gustado. Y nos vemos en mi siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!